Y esto es El Romino Con el Conjunto Revalia Báilale, Báilale Miguelito Valdés Hay para nuestro amigo DJ Alfonsín Y hasta Mertito Zacatecas Con el primazo DJ Jorge Báilale, DJ Spider Y para el número uno de Río Verde Y para el número uno de Río Verde Y para el número uno de Río Verde Miguel de León Y se va hasta Río Verde San Luis Potosí Y para el número uno de Río Verde